¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que siempre quieres tocar el tema, pero eso te lastima más No, man, y después me dijo que me lo iba a buscar Pero el día no fue, güey Pero cuando lo conocí, fue padrísimo Es que a mí me olvidó, güey No escuches rolas tristes Y es que parece que somos masoquistas Y entre más triste la rola, peor Puedo escuchar algo así como reggaetón Algo así de suciedad En donde ya no te tengas que estar acordando de ese idiota Dame acción por mi ilusión Vas a sentir una explosión Quedamos listos para mi canción Disculpa el atrevimiento Bórralo del Facebook Eso es básico ¿Por qué? Porque te parte la madre estar viendo a quien agregó como amiga nueva Porque presientes que esa amiga nueva, la que le da likes a todas sus fotos Puede ser la que ocupe tu lugar Y lo único que vas a hacer es partirte la madre Así que, bórralo del Facebook Sé que cuesta, pero tengo eso Te borro del Facebook Te borro del Facebook No, 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 no Yo quisiera saber antes de esto ¿Tú qué coño hacías? ¿Qué coño? Antonio le gusta tu estado A Paco le gusta que a Antonio le haya gustado Mari Carmen que a todos apunta También ha opinado Por lo que más quieras No le marques cuando esté espera Bien dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad Típico que cuando ya llevas tres meses de no hablarle al animal Te pones una pedra asquerosa y recaes Roberto Hombre, te sueño mucho Llévate como veinte kilos porque no te he visto Vuelve Que insistirá bien Se me va Aléjate de su gente cercana Por ejemplo, digamos que te encuentras a su hermano o a su hermana Como tú quieras Aléjate de ellos ¿Por qué? Porque siempre cuando estamos con sus familiares Les queremos contar la situación Y lo único que hacemos es dar lástima Que tu hermano Que no me hablas No sabes que estás saliendo con alguien más Dime No, no sé Dime por favor Te quiero mucho Son como mi familia Yo también te quiero mucho Agárrate un güey más guapo Siempre sirve tener lo que yo llamo banca ¿Por qué? Porque así te olvidas más rápido de ese idiota Y te estás agarrando a otros tres Entonces ya no se siente tan gacho Bueno Te fui con reja, ¿no? Recuerda todo lo malo de él Tenemos siempre un grave problema Cuando queremos olvidar a esa persona En lugar de recordar todas las chingaderas que te hizo Recuerdas lo mejor Que si lo tiene grande Que te invitaba a salir Que besaba bien rico Que una vez lloró por ti Recuerda las cosas malas Y verás como es más fácil olvidar Por lo que más quieras Nunca llames con esos pretextos tetos Como de Es que quiero escuchar su voz Es de lo peor ¿Por qué? Porque al escuchar su simple respiración Volver a sacar Es como echarle limón a la herida Entonces ¿Cómo para qué chingados quieres oír su respiración? Mándalo a la chingada Es lo mismo que cuando dices Le voy a marcar Para un pretexto estúpido Yo creo que La mochila que se quedó en su recámara Que esto ya puede esperar Porque si es típico de Hola Roberto No perdón que te moleste Después de tanto tiempo Pero Es que Dejé en tu casa Una pluma Vic Color negra Y pues quería ver si me la pasaba Porque Me urge Mi pluma Vic Color negra Te oyes de lo más estúpida No uses pretextos baratos Para hablar con él Así que ya lo saben chicas Tengan muchos huevos Y a olvidar Yo soy Nadia Salvatore Y mi Twitter Arroba Nadia Salvatore Facebook Ponte exacto Nadia Salvatore Adiós